de que Felipe Varela haya formado gran parte de su ejército en Hachal, tiene mucho que ver con ello, Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga también, Martina Chapanay, forma parte de nuestra historia, de nuestra tierra, de nuestra cultura, por lo tanto, sí, por supuesto que hay una identidad muy fuerte y hoy nosotros la entendemos como un lugar, un lugar desde lo cultural para resistir, para resistir a un momento extremadamente complejo, donde nuestra Argentina atraviesa un cambio de época, creo yo, pero tristemente con un avasallamiento tremendo de derechos y bueno, la cultura es un derecho, la cultura es un lugar que nos permite desarrollarnos, reunirnos, aunarnos y a partir de allí resistir y empezar a proponer cosas, eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo se hace justamente en este marco? Bueno, de paso le pido acercar un poquito más el micrófono ahí, no, lo podemos ver también igual. ¿Cuál de los dos? No, ah, es que ese quedó como micrófono, quedó directamente como micrófono el mate. ¿Cómo se hace? Bueno, sobre todo en épocas complicadas para tratar de sostener en algunos departamentos directamente han dado de baja sus fiestas departamentales, entendiendo también que la fiesta de la tradición, creo que no es categoría de fiesta departamental, entiendo que es una categoría un poquito más alta. Es una fiesta nacional, la fiesta de la tradición, tiene 63 años, es muy interesante su historia, surge como una expresión netamente social y comunitaria, allí un grupo de docentes, un grupo de docentes con enormes iniciativas, entendió que la obra de Buenaventura Luna debía trascender, algunos escritos, algunos relatos radiofónicos históricos, y bueno, y su libro, y comenzar a entender que la obra tenía muchas partes, muchos capítulos, y viendo la riqueza, lo diverso, pero también lo profundo de su obra, que claramente más allá de lo literario y de lo cultural, tiene un componente político muy fuerte, entendieron la necesidad de darle continuidad a esa obra. Y se escenificó por primera vez uno de los poemas más importantes de Buenaventura Luna, que es El Fogón de los Arrieros. Es un poema que, en resumidas cuentas, convoca a cada uno de los paisanos de este territorio federal argentino a reunirse al calor de nuestras brasas, a conversar de cosas trashumantes. Habla de una expresión política muy fuerte, de un sentido federal muy fuerte, y convoca a todos los arrieros de la patria. Decía que este grupo de docentes entendió la riqueza de ese poema y comenzó a escenificarlo, y lo hizo ni más ni menos que en la Cuesta de Huaco, hace 63 años. A partir de allí van sumando algunas otras acciones. Luego el Centro Tradicionalista Buenaventura Luna, como otra expresión más de organización social y comunitaria, toma el guante, le va dando forma de festival, y bueno, después el gobierno local, el municipio, se hizo parte de la fiesta, la comenzó a organizar, y después de muchísimo trabajo se pudo legislar y poder incluirla en el calendario de fiestas nacionales. Hoy es una fiesta nacional, una de las más antiguas, bueno, de la provincia de hablar, una de las más antiguas del país, que tiene una envergadura determinada, que ha dejado una vara muy alta, y es muy difícil en este constructo poder mantener cierto formato. Entonces, con muchísimo esfuerzo, con un gran trabajo social y comunitario, involucrando a los hacedores de la fiesta y de la comunidad, estamos tratando de darle las herramientas para mantener ese marco, pero fundamentalmente revalorizar nuestra esencia, nuestras raíces, los orígenes. Esto que hoy hacemos en la Casa de Hachar en San Juan, esta juntada que se llama Hachariendo, va entrando en ritmo, en órbita, en onda, lo que pretendemos para la fiesta de la tradición. Hoy estamos, además, inscribiendo para un certamen que es la pretradición, donde pretendemos democratizar el acceso a la fiesta, y que todos los artistas emergentes, no sólo de las disciplinas del canto, de la música, sino también de la danza, de la conducción, de la animación, comiencen a formar parte. El logo o el isologo de la pretradición sale de un certamen de dibujo, donde fueron convocados alumnos de colegios secundarios del departamento a partir del tercer año, y los chicos en vivo, durante más de tres horas, fueron trabajando la temática con algunos disparadores, y bueno, se ha elegido el ganador del concurso y dos menciones especiales. Entonces, la pretradición va a tener una forma o una imagen propia que surge de emergentes culturales que son estos alumnos. Lo que busca la pretradición es justamente esto, que nuevos artistas salgan al ruedo y que, lógicamente, quienes participen y logren algunos objetivos que van a ser evaluados por los jurados, formen parte del escenario de la fiesta de la tradición. Matías, te quería preguntar, básicamente, ¿qué aporta Hachal a nivel provincial a los otros departamentos de San Juan? ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo es la gestión en esos casos? Mira, bueno, en materia cultural, creo que lo que se está haciendo es algo muy propio, es algo muy nuestro, es algo que aporta a la provincia en general, porque revalorizar la obra de nuestros poetas, cantautores, de los baluartes de nuestra cultura, forma parte del patrimonio intangible, por lo tanto, me parece que el aporte en materia cultural es enorme. Es muy fuerte transitar por el departamento y encontrarte que niños y niñas de escuelas primarias en su escuela decidan festejar el Día de la Tradición, la fiesta de la tradición, y que la palabra Hachal en una hora se escuche cientos de veces. Entonces, generar ese amor por lo propio, ese amor por el suelo, ese amor por la patria, ese amor por lo suyo es muy fuerte. Y ese aporte no se hace solo a la provincia, creo que en este contexto tremendo de avasallamiento de derechos, como decía recién, de desguace del Estado, de globalización y de una lógica de pretender desnaturalizar, o peor aún, naturalizar los atropellos, es muy fuerte. Luego, en materia, sumando a lo cultural, el evento que hoy realizamos con muchos artistas consagrados, no todos residen en el departamento, pero bueno, siempre están volviendo, son hijos de nuestra tierra, lo hacen de manera absolutamente gratuita, iba a decir desinteresada, pero no es mentira, no es desinteresada, con un enorme interés de revalorizar nuestra cultura. Entonces, ahí se empieza a hacer un poco menos difícil, cuando los artistas dicen, yo voy a esa casa, porque esa casa es de todos, genera, de verdad, nos damos cuenta que, bueno, se va generando un valor agregado que no es monetario, que tiene que ver con el amor por lo propio. Y en materia en general de producción, de educación, veíamos algunos datos duros del censo, del último censo, buscando la población económicamente activa de Hatchal, y bueno, nos encontramos que Hatchal es uno de los departamentos donde mayor proporción o mayor número de personas han concluido sus estudios secundarios, donde hay una masa crítica muy importante de personas que cursan, están terminando o han terminado estudios terciarios. Entonces, en materia de educación y de conocimiento, también aporta mucho Hatchal a la economía social de la provincia, a la economía del conocimiento de la provincia. En materia de economía, propiamente dicho, necesitamos encontrar las herramientas para poder desarrollar o diversificar nuestra matriz productiva. Durante muchísimos años, el departamento en un departamento más bien productor de productos agrícolas y ganaderos, con el tiempo eso ha ido cambiando, con el advenimiento de nuevas tecnologías, de los cultivos intensivos, y también del lugar al que le ha tocado a cada uno nacer, encontramos que Hatchal hoy fundamentalmente tiene minifundios, durante muchísimos años estuvo volcada la producción a un monocultivo, que fue de la cebolla, luego ha ido rotando un poco a lo que son pasturas. Hoy con muchísimo trabajo pretendemos darle una fuerte impronta en cuanto a la producción de semillas. Nuestra tierra y nuestro clima es muy propicio para producir semillas, semillas de pasturas como también de aromáticas. Estamos trabajando fuertemente e implementando un plan departamental de sanidad del membrillo. Es un fruto exquisito, donde nuestra tierra ofrece unas cualidades importantísimas. La mayoría del membrillo que se consume sale de nuestro departamento, pero desafortunadamente lo hace como un producto bruto, no ha habido ningún tipo de industrialización del mismo. Entonces trabajamos fuertemente primero para tener un plan sanitario que nos permita ofrecer un producto de calidad y mejorar los precios, y luego trabajando fuertemente en lo industrialización de lo mismo. La minería, indefectiblemente para nosotros, es un motor de desarrollo totalmente necesario. Entendemos que sin la misma es difícil desarrollarnos, pero no la vamos a asumir a cualquier costo. Somos muy respetuosos del ambiente, pero fundamentalmente como así también del desarrollo social y comunitario. Y nos dedicamos todos los días a construir acuerdos con las empresas, con los proveedores de servicios, con los trabajadores de la minería, con las cámaras que nuclean a los empresarios, como así también los gremios que nuclean a los trabajadores, y a la comunidad en general para ir encontrando los caminos para lograr un verdadero desarrollo sustentable y sostenible. Matías, acá en el chat estoy viendo, porque tenemos por suerte un público muy activo, están comentando partes de la canción de Vallecito y Huaco, como para que tomemos más o menos una dimensión de, bueno, evidentemente el impacto cultural. También están comentando Café la Humedad, nada que ver. No, sí, están locos acá, no es el chat tan loco. Hay algo que recién comentabas, Matías, que el Hachallero siempre va a ser de Hachal. Sí. Hay una imagen que encontré hace años. Un meme. No, ya estaba hablando de 2015. Ah, todavía no era un meme como tal. Claro. Claro, en Nueva York había un edificio y una bandera que decía Hachal, ¿entendés? O sea, ese tipo de dimensión. Lo verdadero bancar los trapos. ¿Cómo es ese Hachallero? ¿Qué tiene el Hachallero que tiene tanto impacto? Me parece que es una conjunción de cosas. Primero, el paisaje. Nuestro paisaje es único, es indescriptible. Únicamente se puede sentir, es muy difícil describirlo. Cada sector, cada punto cardinal del departamento te ofrece una geografía distinta, con una melodía distinta, con un aroma distinto, con un sabor distinto, con un olor distinto. Según la hora del día se ve de una manera diferente. Y indudablemente ese clima y esa tierra genera en las personas, nos genera un sentimiento de pertenencia que no se da siempre. Y a los que nos ha tocado tener que emigrar para poder continuar con el desarrollo personal, profesional, duele mucho no estar. Es un sentimiento permanente de vacío. ¿Tuviste unos años? Sí, claro. Terminando la secundaria, yo me trasladé a la provincia de La Rioja para estudiar medicina. Me recibí en la Rioja y luego vine a San Juan a hacer la residencia interapintensiva y hasta el año pasado estuve residiendo en la ciudad capital y desarrollando la práctica profesional y también la función pública en San Juan. Entonces, el volver genera muchas cosas y de verdad que es un lugar atrapante, cuesta mucho salir de ahí. Y cuando uno sale, inmediatamente quiere volver. La educación también, nuestros educadores nos han inculcado un amor exquisito por nuestra tierra. Decía recién, es muy fuerte ir a cualquier escuela y escuchar que el nombre del departamento retumba varias veces. Claro, que no pasa desapercibido. No, no pasa. Por supuesto. Creo lo que decía recién también, que es un pueblo resiliente, un lugar que está cerca, pero a veces está muy lejos. Los ganchilleros para poder acceder a, por ejemplo, a los terceros niveles de salud. Tenemos que transitar indefectiblemente 175 kilómetros para poder llegar a tramitar muchas cosas que forman parte de las tramitaciones del Estado Provincial. Hay que trasladarse. Algunas veces para satisfacer necesidades en materia deportiva, también hay que salir del mismo. Encontramos muchos deportistas ganchilleros por el mundo. Hay docentes ganchilleros por todos lados. Y, bueno, también pretendemos esto, ir acortando esas brechas en materia cultural. Es decir, no solo tener buenos cantantes, buenos danzantes, sino de a poquito comenzar a trabajar en otras actividades. Por eso determinamos la creación de la Escuela Itinerante de Artes para democratizar el arte y que llegue a cada uno de los rincones del departamento. Allí, además de canto, de baile, hay escritura, hay poesía, hay cerámica, hay dibujo, hay fotografía. Pretendemos también luego incorporar teatro. Entonces, es mantener nuestras raíces, pero comenzar también a diversificar un poco. Matías, fuera del día a día de la política, que evidentemente, me imagino, te debe consumir de las 24 horas y unas 23 por lo menos. Y media. 23 y media. Hobbies, intereses, ¿a qué se dedica Matías Espejo fuera del día a día de la política? Y hoy nos dedicamos exclusivamente a esto. Pasiones, los caballos. ¿Ah? Sí, 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 de toda la vida. De niño, en Hachal, por supuesto, luego la enorme posibilidad de reencontrarme con esa pasión, con varias pasiones, caballos, cordillera y medicina, siendo médico del Cruce San Martiniano durante 10 años. En algún momento también la posibilidad de practicar equitación. El mundo de los caballos, efectivamente, es algo exquisito, hermoso. Bueno, la música, por supuesto. El rock. ¿Rock nacional, internacional? El indio. Ah, ¿eh? Se ha visto la cabeza, sí. Ah, verá. Sí, sí. Bueno, los momentos exquisitos con mi compañera y con mis hijos también. Bueno, y se van poniendo grandes y se van yendo. Por esta misma razón. Pero bueno, siempre están, están volviendo, están dando vueltas. Compartir con amigos, por supuesto. Fútbol. Que se ve en la vida sin amigos. Y el fútbol me encanta, pero verlo. Verlo, no puedo jugar a nada. Hasta ahí nomás, claro. No puedo jugar a nada. Y el ciclismo también. Mirá. Sí. Bueno, el deporte es algo que está en tu familia y en vos, netamente ahí. O sea, siempre te acompañó el deporte. Bueno, yo te diría que bastante ojotas todos mis familiares en esto, pero no, sí, no digo fanatismo, pero mucha apego, admiración por algunos deportes. Boca, River. River, por supuesto. ¿Viste? Ahí está. Está bien, ¿no? Aprobado. Yo quería preguntarte si es posible imaginarte un Hachal donde el Hachallero no tenga que salir de su zona. O sea, de que pueda haber, no sé, nosotros hacemos stream, ¿no? Y si hay streamers de allá, de Hachal, que puedan desarrollarse allá, imaginarse algo como tal vez un poco más avanzado, por así decirlo. Sí, por supuesto. Estamos trabajando mucho en eso. Estamos trabajando mucho desde la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Cultura, Turismo y Deportes está de cabeza con lo mismo. Nuestra gente de comunicación está trabajando mucho en poder ofrecer a nuestra ciudadanía, fundamentalmente a este público más joven que yo, lógicamente, que entiende la comunicación de otra manera, que entiende la forma de relacionarse a través de los medios de otra manera. Trabajamos mucho en poder generar algo que les permita a nuestros jóvenes manifestarse, manifestarse, mostrarse, interactuar, jugar un poco con todo este mundo hermoso de las comunicaciones. Y en ese marco, por ejemplo, ¿qué es lo que creen que hace falta? Infraestructura... Infraestructura, estamos trabajando mucho en ello, esperemos pronto poder comentarles, contarles algo, y por qué no salir desde allá y saludarlos, y también brindarles el lugar para cuando nos visiten puedan hacer unas salidas de ese lugar. Entiendo también, sí, que están ampliando la infraestructura de Internet. Estamos ampliando la infraestructura de Internet porque pensamos que la comunicación hoy es un derecho, nos cuesta muchísimo garantizarlo, sobre todo, toda vez que termina siendo un servicio también, un servicio que tiene elevadísimos costos. El municipio está haciendo una inversión muy fuerte para poder brindar mayor conectividad, poder democratizar la conectividad y poderla llevar a algunos lugares públicos donde hoy no existen. Y en ese llevar a lugares públicos están insertos algunas de nuestras dependencias o nuestros edificios públicos, como por ejemplo la Casa de la Cultura del Bicentenario, que tiene una sala de teatro, y bueno, desde ese sitio queremos construir algo lindo. Acá nos están poniendo desde el chat eso, ¿no? Que hay streamers. Hay streamers de allá de Hachal, y que bueno, que si hay más streamers y demás, que bueno, hay un apoyo acá, por ejemplo, el 23 de noviembre tenemos un evento donde se premian a los streamers, creadores de contenido de Internet, como tal, y imaginarse, ¿no? Que ellos puedan venir para acá también y participar de este evento, porque es para todos, justamente para todos los sanjuaninos que nos dedicamos a esto. Por supuesto, vamos a hacer todos los esfuerzos pertinentes para poder acompañar a los chichitos. Un placer, ¿no? Interesante, linda charla, linda charla con el primer intendente que siente en esta mesa. Bueno, qué bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Recordar, bueno, las fechas de la Fiesta de la Tradición, también para la gente que está en el chat. La Fiesta de la Tradición tiene dos momentos, dos fines de semana. El 9, sábado 9, en la Plaza Departamental, donde, además de importantes artistas del canto y de la danza, tanto del orden departamental, provincial y nacional, se realiza el desfile de nuestros gauchos, que son un poco la esencia de la fiesta, como así también la noche de nuestras paisanas. Y el 15-16, en el anfiteatro natural Buenaventura Luna, se lleva a cabo la celebración, la culminación de la fiesta, donde, entre otras cosas importantes, está la escenificación del Fogón de los Guerrieros. Y este año pretendemos escenificar otro poema más, que va a ser una sorpresa. Apá, apá. Bien, bien, bien. Lo escuchaste acá, ¿eh? No te lo contaron otros. Lo escuchaste acá. Todos somos primicias, claro. La sorpresa. Bueno, vamos a tener que darnos una vueltita por Hatchel. Por supuesto, estar invitados. Pensamos o pretendemos contar con mayores servicios, entre ellos internet, para poder hacer esta salida tan importante. ¿Un dado por mes? Sí, no, claramente. ¿Lo invitan? ¿Cómo no? Casi, si lo invitan a ustedes, todo bien. No, por supuesto, algo a ver para comer. O chivito o punta espalda, se come mucho ya. Pretendemos que haya mucho chivo de diferentes lugares del departamento. Vamos a ver cuáles son mejores. Si son los de Mogna, si son los de Nickyville, si son los de Villa Mercedes. Vamos a ver cuáles son los mejores. La idea es que se puedan ofrecer de varios lugares. Impresionante. Matías, agradecerte la visita. Entendemos que también seguís con agenda. Sí, por supuesto. Seguís con agenda en la embajada. En la embajada. Así es. Sí, bueno, luego retornamos al departamento. Hay que acompañar a las comunidades con sus expresiones, a los clubes deportivos, a las agrupaciones gauchas. Perfecto. Invitado a que vuelvas. A los grupos religiosos. También. Invitado a que vuelvas también a esta mesa. Bueno, un placer como siempre. Agradecerles el espacio, la paciencia, el interés. Y bueno, también invitarlos aquí a nuestra casa de Hachal en San Juan. Acá al lado, literalmente. Al lado, al lado. Somos vecinos. ¿Somos vecinos molestos o no se siente el...? No, para nada. Esperemos no ser nosotros los molestos. Igual se escucha adentro acá. En la de San Paseo me dieron recién. Cuidate, sí. Hacemos una parada técnica. Vamos a ir a una pausa. Después seguimos con mucho más. No me acuerdo. Dale. Tierra del cielo profundo. Linda tierra la de Huaco. Vallesito de Huaco, donde nací. Sombras del fuerte abuelo que ya se fue. A tu molino viejo quiero volver. Hoy quede amarga vida, probé el ayer. A tu molino viejo quiero volver. Somos un pueblo orgulloso de sus raíces. Somos una tierra bendecida por el sol. Somos fuego y agua. Arte y cultura. Una antorcha encendida, proyectada hacia el futuro. Somos energía. Fiesta nacional del sol. Fiesta nacional del sol 2024. San Juan gobierno. El negocio de Don Juan ahora tiene cartel nuevo. Preguntan cómo y en Chacón se lo hicieron. Dar buena impresión es la primera regla del juego. Los carteles luminosos brillan más cuando son nuevos. Ploteo, vidriera, todo lo que vos quieras. Podés comprar un banner para lucir tu bandera. Cártel corpóreo, estampado de remera. Es que por Chacón se soluciona lo que sea. Oh, Chacón. Oh, Chacón. Oh, Chacón. Estamos desarrollando una app que va a mejorar significativamente la experiencia que va a tener el socio en el acceso a la información desde el colegio médico. Que nos va a llevar a tener la información precisa en el momento adecuado. Nuestra aplicación le permitirá a los socios acceder a la información de manera rápida, fácil y resumida. Desde San Juan, Argentina, transmite Quien Te Ve, la televisión en tus manos. Cuando de cirugía dermatológica se trata, confía en las mejores manos. Doctor Gonzalo Campos, dermatólogo. Afecciones de la piel y miembros, lesiones benignas, tumores cutáneos, radiofrecuencia, cirugías unguealis, toxina butolínica, relleno facialis. Doctor Gonzalo Campos, dermatólogo. Profesionalismo y responsabilidad al cuidado de tu cuerpo. Desde que reactivamos la obra pública, cientos de sanjuaninos recuperaron sus puestos de trabajo. Doctor Gonzalo Campos. 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 ¡Gracias!